Bladers, ¿qué tal están? Yo espero que muy bien, porque ha salido nueva información acerca de Babelit Force Search, concretamente unas imágenes sobre el nuevo Ragnarok, o bueno, aquí en Hasbro es Roktabor, y son bastante prometedoras. Quiero agradecer a Ruiz su casa porque fue el que me las mandó, y al parecer la fuente es de Walmart, al parecer fue Walmart el que filtró estas imágenes, así que sin más delación, comenzamos. Vale, primero que nada, ya tenemos aquí la imagen, ¿vale? Vemos, la caja es brutal, o sea, el diseño probablemente sea el mejor que han hecho hasta ahora, con Ruiz, se fueron por un estilo como Urban, no sé qué rayos, pero estaba bonito, a mí me gustó, pero esto es otro nivel, o sea, esto está increíblemente bello, vean esta caja, es que es maravillosa, el efecto como de tormenta o no sé, me encanta, de verdad que me fascina muchísimo. Aquí tenemos la imagen que bueno, al parecer el Babelit buleado de esta temporada, o bueno, de esta cadena de Babelits, de esta línea, será Dullahan, porque bueno, aquí está borsteando, y aquí tenemos a nuestro querido Rocktavor, y aquí vemos que es Glide Rocktavor R6, evidentemente tiene el disco de 81 y el driver TSP04M, la M es importante porque significa que tiene metal. Aquí tenemos Speedstorm, bla, 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 y aquí tenemos que requiere un Bellestadio. El lanzador, me encanta, el lanzador trata de parecerse un poco a lo que viene siendo el Sparking Launcher, aunque bueno, es lo mismo, es el mismo mecanismo de siempre, con una jareta blanda y demás, es lo mismo, solo que al parecer este podría ser un poco más cómodo de agarrar gracias a la forma, y aquí tenemos el V como tal, Rocktavor, Will, y lo que viene siendo Revolve Metal, ¿Por qué? Porque tiene aquí su pieza metálica, está increíble, está increíblemente bello este Bey, a mí me fascina completamente, de verdad, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen para verlo con más detenimiento. Esta es la parte, la parte evidentemente frontal de la caja, ahí está, está muy bella, muy, 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 muy bella, a mí me encantó, y aquí tenemos la parte de atrás, bueno, es un poco más apagada, ya lo sabíamos como es las cajas de Hasbro, por atrás un poco menos llamativas, aquí tenemos que es de tipo resistencia, Glide Rocktavor, aquí está, gira a la derecha, y vemos que el chip es una misma pieza al parecer, y no parece que sea exactamente como, como en, ¡ay caray! ¿Qué rayos, qué rayos es esto? Esta pieza de aquí, ¿ven que tiene Ledger? Es para engancharse en esta parte del chip, Entonces, a lo mejor esto hace que no sean compatibles con los Gachi, probablemente, porque esta piecita, ¿ven? No la tiene de este lado, pero sí, a lo mejor es para que en primera sea solo para giro derecho, y no lo puedas poner con los Bays Gachi, porque se ve completamente diferente el agarre, ¿ven? Qué extraño, lo bueno es que sí tiene las habilidades de que se expande con la fuerza centrífuga, y que sea el Glide Tornado, ahí está, y aquí tenemos Will, que no sé yo si es exactamente igual a la Takara, de verdad que no, debido al ángulo no alcanza a ver si las alitas son más grandes o no, pero está muy bonito, de todos modos, el disco Will a mí me gusta mucho, se ve la cruceta, va a brillar más bonito, espero que no se opaque tanto como los Takara, y ojo aquí, esto es lo que nos importa, golpe de metal pesado, heavy metal hit, ok, la punta Revolve, la que conocemos desde el principio de la serie, ahora lleva una pieza metálica similar un poco a lo que veíamos en Bakuten, creo yo, en la saga B, que tenían un núcleo metálico, pues ahí está, TSP-04M es la Revolve con metal, está increíblemente bello, por la parte de aquí arriba tenemos las habilidades que sí salen las alitas, para incrementar lo que viene siendo el momentum del Bey, y por lo tanto hacerlo más redondo, mejorar su resistencia, y ahí está, las asas estabilizadoras de giro, o bueno, las alas estabilizadoras, ojo a esto, esto es lo que me hace pensar, que el Will podría ser íntegro, que podría ser realmente bueno, este Will, aquí lo tenemos, que es, que tiene 10 de peso, tiene todo, o sea, prácticamente no va a explotar al otro Bey, tiene muy poquita ataque, muy poquita defensa, muy poquita agilidad, y la resistencia, y lo que viene siendo el peso, está a tope, y aquí vemos la carita de Ragnarok, está muy bello, muy bello, me encanta, me encantan las nuevas cajas, aquí no tenemos que no alimentes a Pac-Man, pero tenemos que tienes que discriminar, a niños de 0 a 3 años, porque se pueden ahogar con las piecitas, y aquí tenemos la imagen promocional, que viene siendo pues la de Walmart como tal, está en muy buena resolución, afortunadamente estas fotos, si las hicieron bastante bien, aquí tenemos el Rock Tabor, mira, si tienen los dos lados del chip, pero no se veía en el otro lado de la foto, no sé por qué, no se veía, pero bueno, aquí sí, y bueno, ahí está, le hacen falta las pegatinas estas, del follito que llevan en esta parte de aquí, pero no está tan mal, la verdad es que a mí me gusta, a mí me parece bastante, bastante correcto, y aquí tenemos, la caja, un poquito más angulada, para que lo veamos, esta Will me tiene, me tiene soñando, esta Will, no sé si va a ser íntegra, si va a pesar los 30 gramos que debería pesar, pero aunque le falte un poquito de peso a la Will, que el driver tenga metal, seguramente lo compensará muchísimo, habrá que ver qué tal está la pendiente de este, de este Rock Tabor, pero me parece increíblemente bello, yo me quedo con la imagen, esta de aquí, en la que podemos apreciarlo con mejor claridad, repito, el lanzador se me hace una delicia completamente, y es de los mismos colores, es igualito, es igualito, y si tú por alguna razón no tienes Will, pues podría, podrías competirlo, más bien podrías conseguirlo, en este, en este Bey, para tus combinaciones, de Takara Tomy, así que bueno, déjame en los comentarios, qué te parece, este, bueno, esta filtración, de Walmart, que se les fue la cabeza completamente, y bueno, al menos pudimos conocer, conocer finalmente las cajas, de Beyblade Borscht, Surge, a mí me encantaron, déjame en los comentarios, cuál es tu cajita, de la generación favorita, cuál te gusta más, si te gusta más Rise, si te gusta más la de Switch, etcétera, 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 yo la verdad, estoy bastante feliz, con estos cambios que le hicieron, a los Bates de Hasbro, para parecerse un poquito más, a lo que viene siendo en la serie, así que bueno, sin más por mi parte, cuídense mucho, siempre, siempre, sean muy felices, con Fertes y Verduras, y nos vemos hasta el siguiente, video directo, lo que sea que nos traiga el destino, y Larry Tread, con NBL.